Pues vamos a empezar ya con la ronda de entrevistas, ya sabéis, a los diferentes divulgadores de diferentes carreras que hemos intentado traer al podcast. Y el primero de todos se llama Rodrigo González Peinado. Él es astrofísico, trabaja como divulgador en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Madrid, pero que se presente mejor él, que nos lo va a decir mejor. Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola chicos, buenos días. Pues nada, has hecho una introducción perfecta, efectivamente. Yo estudié físicas, luego me hice el máster en astrofísica y luego estuve, pues, dentro del mundo de la investigación, con temas de exoplanetas, que era mi tema de investigación. Y luego ya vi que eso, pues, no me llenaba del todo y entonces elegí o decidí hacer algo que tuviese que tener contacto con las personas. Entonces, por eso, pues, me dediqué primero a la enseñanza y luego ahora a la divulgación, como has comentado. Qué bueno. O sea, es que claro, yo tenía, seguro que mucha gente también se lo pregunta, que claro, la carrera de astrofísica como tal no existe, sino que es un máster que tienes que hacer. O sea, tienes que usar la carrera de física. No sé si hay alguna otra con la que luego se puede acceder al máster, ¿sabes? Sí, digamos que la forma clásica de ser astrofísico sería efectivamente estudiando primero la carrera de física, los cuatro años de física y luego haciéndote el máster en astrofísica. Pero se puede también hacer un poquito de un camino diferente y acceder, por ejemplo, al máster a partir de la carrera de matemáticas, de ingeniería aeroespacial también. Así que se puede, digamos, trampear esa esa carrera de física si efectivamente uno no se ve capacitado como para afrontar una carrera tan dura como es como es física o matemáticas. Yo tenía compañeros, por ejemplo, en el máster que habían accedido desde ciencias del mar también. Así que se puede, digamos, quitar esa esa dura carrera que es física o matemáticas o ingeniería. Luego sí que es cierto que luego en el máster si no, si los responsables ven que en tu currículum no tienes las herramientas necesarias como para afrontar el máster, sí que es cierto que te ponen asignaturas de la carrera específica de físicas para que tengas todo el conocimiento y puedas afrontar el máster. Qué bueno. Bueno, Sergio, si quieres decir algo, coméntalo. Pero yo precisamente tengo una una pregunta interesante para ti, Rodrigo. Es que yo yo soy biólogo, pero me estoy planteando durante muchos años, cuando era joven, que tampoco sabes muy bien lo que quieres, lo de ser astrofísico. O sea, lo de dedicarme a algo que tenga que ver con el espacio y tal. Finalmente no lo hice. Entonces quiero saber tus expectativas cuando empezaste la carrera de física. Si realmente y luego ya sabías que querías hacer algo de astrofísica o no, estabas un poco perdido. Y luego la realidad que te encontraste al acabar la carrera de física, si viste que hay muchas opciones de entrar en el mundo laboral ya o si realmente precisamente hiciste el máster de astrofísica porque no encontrabas salidas como físico. Cuéntanos un poco a la gente que está ahora mismo haciéndole la selectividad y que no sabe muy bien por dónde va a tirar. Sí, yo en eso en realidad soy un caso un poco raro porque yo tenía muy claro que quería estudiar astrofísica desde que tenía 10 años. O sea, lo tenía clarísimo y hice todo lo posible para conseguir ese sueño que al final lo hice. En cuanto a las expectativas al entrar a la carrera, pues hay digamos como dos ámbitos. En el ámbito académico, pues me esperaba un ambiente más, no tan instituto, digámoslo así, no tan de evaluación continua, no tanto de exámenes, sino un poquito más de libertad. En definitiva uno entra en la carrera con 18 años, ya se supone que eres un adulto y que controlas tu tiempo libre como para no ir a ciertas clases o preparártelo por tu cuenta. Cuando entré a la universidad vi que era una continuación del instituto, cosa que no me habían contado en su día y creo que es necesario que los que vayan ahora a acceder a la universidad lo sepan, que va a ser pues eso, evaluación continua, ir a clase todos los días y demás. Entonces, en el plano académico sí que es cierto que me llevé un poquito de esa desilusión de más libertad que yo quería en la carrera. Pero lo claro, tienes el otro plano que es el plano social. El plano social que tú ya entras a una carrera, entras con gente de tu misma edad que le interesan las mismas cosas y eso es muy bonito. Si conoces a muchísima gente, evidentemente alguna gente te cae menos bien, otra más bien, formas tu grupo de amistades y eso es muy bonito. En ese aspecto sí que la universidad me dio lo que yo buscaba, que es también pues ese conectar con personas más afines a mí en temas pues de física, de astrofísica, incluso de música, de deportes, de lo que uno quiera. Y luego, en cuanto a acabar la carrera, yo sabía, porque yo lo había buscado antes, que no hay una profesión como tal de ser astrofísico. O sea, nadie contrata astrofísicos en el sentido de buscamos astrofísico, ¿no? A ti como astrofísico o como físico te contratan por las herramientas que tú has adquirido en la carrera. Ese tratamiento de datos, esa mente más analítica, esa forma de trabajar pues más, no sé, más concienzuda, más cuadriculada, si se quiere así. Entonces, las oportunidades son bastantes, en el sentido de que no te va a faltar trabajo si tú lo que quieres es trabajar. Es decir, las consultoras, como bien sabéis, están llenas de personas que han estudiado física, ingenierías, matemáticas... Eso por un lado. Luego sí que es cierto que si quieres, por ejemplo, investigar y dar clase, el camino es complicado por todo el tema burocrático, por la falta de financiación, por la falta de medios y muchos de mis compañeros lo que hicieron es recurrir a irse, irse al extranjero, en donde los españoles estamos muy bien considerados, también hay que decirlo. De España salimos con un nivel universitario muy bueno y muy alto y se nos rifan en cualquier país para investigar. Entonces, tienes la parte, digamos, más de consultora, más trabajo, de picar código, digámoslo así, y luego sí que tienes cierto que tienes la parte, pues si quieres investigar o si quieres dar clase, lo puedes hacer perfectamente. Ahora sí, cuando vayas a conseguir eso, es otro tema, porque después del máster, si quieres dar clase, pues evidentemente, como ya sabéis, tienes que hacer un doctorado y de ese doctorado no sales con plaza. Es decir, tienes que hacerte otro postdoctorado y luego otro postdoctorado y luego otro postdoctorado hasta esperar a que haya alguna plaza libre en la Universidad Pública Española y te contraten. Entonces, el camino es duro. Yo vi ese camino y dije, yo quiero, yo no quiero esperar tanto para dar clase en la Universidad. Entonces, lo que hice es hacerme otro máster, que es el de dar clase en Institutos. Y creo que es muy útil. Es simplemente un año en donde, pues es un año, una parte teórica, otra parte práctica. La parte práctica es la que más se disfruta. Son prácticas en colegios y lo tienes, lo tienes y es importante. Si lo tienes, ya puedes optar a dar clase en privados o si no, opositar y dar clase en públicos. Entonces, creo que ese máster, que también habría que hablar un día sobre ese máster, porque tiene muchas cosas que habría que cambiar, es otra opción. Te recojo el guante. Posiblemente un día hagamos un podcast de la docencia en España, tanto universitaria como alcohol y tal, porque también me parece un tema interesante. Dí, Sergio. No, yo te iba a preguntar, volviendo un poco a la carrera, ¿tuviste alguna asignatura que consideras la más complicada de todas? Esta fue imposible. Hay varias. Todas, ¿no? Todas, no. Hay algunas que sí que es cierto que son más fáciles. Es también muy importante el profesor que tengas. Como ya conocéis también, evidentemente, si eres un profesor que su único objetivo es llegar a clase, copiar en la pizarra el libro y tú como alumno lo único que haces es copiar lo que el profesor copia en la pizarra, no te enteras de nada. Y yo he tenido de esos y todos hemos tenido de esos. Entonces esas asignaturas eran duras. Duras no por lo complicado de la materia, sino por lo tedioso de las clases. Es que no había nada de motivación. En primero de carrera yo tuve una asignatura que se llamaba, no sé si sigues estando, supongo que sí, Laboratorio de Computación Científica. Era un poco una introducción a MATLAB. No he visto cosa más horrorosa en mi vida porque era totalmente inútil en el sentido de que nos preparaban para cosas que no sabíamos. Es decir, en MATLAB nos enseñaron a diagonalizar matrices sin haber dado el significado físico y matemático de diagonalizar una matriz. Que luego sí que en la carrera lo ves y es muy importante. Sobre todo en temas de cuántica y demás. Pero esas desconexiones entre asignaturas a mí me fastidiaban mucho. Y por eso yo soy de los que piensa que los alumnos o los exalumnos de las carreras, que ya están en ámbitos laborales, tienen que participar en la elaboración también de las guías docentes. Porque somos los egresados, los que sabemos el mundo al que nos vamos a enfrentar. Entonces yo tenía esa de Laboratorio de Computación Científica que era horrible. Era horrible. Más difíciles. Las cuánticas. Las cuánticas, física cuántica 1, física cuántica 2, mecánica cuántica... Son muy complicadas, al menos para mí. Y luego sí que es cierto que hay otras que son más fáciles también por la calidad de los profesores. Porque se nota... ¿Cómo, por ejemplo? Mecánica clásica, por ejemplo. Es una asignatura dura, pero que yo tenía un profesor que era magnífico. Y las clases estaban llenas. Pero llenas a un nivel que no os podéis ni imaginar. Y era increíble como el profesor Enrique Maciá lo daba. Y era maravilloso. Tengo otra de termodinámica también que el profesor nos la dio genial. Y bueno, y así podemos estar muchísimas. Claro, luego, en el ámbito, digamos, más específico de la astrofísica, 1 en física solo accede a asignaturas de astrofísica a partir de tercero. Y como optativas. Luego ya la gente que vaya entrando, los que nos están viendo, que quieran cursar astrofísica o física, verán que tienes una parte obligatoria y luego ya te vas yendo por donde tú quieres o según tus intereses. Pero yo diría que las complicadas son, más allá de las que el contenido es complicado, las que el profesor no te motiva a la hora de enseñar. Porque eso la gente lo tiene que saber. Un profesor universitario es un investigador que da clase. Ya está. Es un investigador que su... Esto lo hemos hablado Sergio y yo hace un rato. Claro, pues es justamente eso. Es un investigador que él quiere investigar, pero para poder investigar tiene a cambio que dar clase. Entonces es que su clase o su docencia es una especie de chantaje para que le dejen investigar. Y eso es terrible. Total, total. Eso es terrible. Entonces ves mucho, ves mucho los profesores que sí que quieren dar clase, que les gusta dar clase. Y luego ves a los que no, a los que te cogen un libro y te lo copian literalmente en la pizarra. Y tú copias el libro de la pizarra. No del libro, de la pizarra. Y cada año y cada año lo mismo. Igual, igual, igual. No hay nada de un año a otro. Exacto, es increíble. Entonces, ¿para qué voy yo a clase? ¿Para qué pides asistencia? ¿Para qué me pides que firme en una hoja si lo único que tengo que hacer es copiar el libro de la pizarra? O sea, no hay nada ahí. No hay nada de contenido. De docencia, de aprendizaje, no hay nada. Es simplemente ir allí, calentar el sitio y ya está. Y esperar hora y media a que suene el timbre y este tío se vaya o esta tía, porque es que es infumable. Pero bueno, eso nos pasa a todos en la universidad. Pero luego, evidentemente, también hay los profesores que son maravillosos. Y dices, por favor, sigue dando clase. Porque me encanta lo que estás planteando y cómo lo planteas. Y eso nos pasa a todos. Fantástico, Rodrigo. Ya para terminar, me gustaría que dieras un pequeño consejo a todas aquellas personas que están a punto de enfrentarse a las pruebas de acceso a la universidad. Un consejo en plan, pues a ver, poco se les puede decir, más allá de motivarles un poco. No sé, hace un poco de Ibai. Selectividad no es tan complicada como la pintan siempre. Selectividad no es un evento de varios días. O sea, es un proceso. Es un proceso que es un año o dos años de primero de bachiller, segundo y luego el examen final. O sea, es un proceso. No es tan complicada como la pintan. Uno tiene que ir seguro de sí mismo y confiando en el año que ha hecho. Para mí fue la clave. Yo iba confiado porque sabía que había hecho un año muy bueno. Entonces, apoyado en ese año, tenía la confianza necesaria como para enfrentarme a este examen, que era un examen más. Un examen más. Sí que es cierto que era en otro sitio, en otra aula, al lado de gente que no conoces, con profesores que tampoco conoces. Y eso, evidentemente, al cambiar, digamos, tu entorno, tu ecosistema, sí que es cierto que te puede poner nervioso. Pero una vez ya que te dan el examen, tienes tu boli, tienes tu folio, te olvidas de todo, entras en modo túnel y es hacer un examen más como los que uno ha hecho a lo largo de todo el curso. O sea, no es un evento, sino es un proceso. Y en ese proceso uno tiene que estar confiado de lo que ha aprendido, de lo que uno sabe y de que lo va a hacer bien. Porque si vas con la mentalidad de que no me va a salir, esto es muy difícil, es mucho más complicado aprobar y sacar buena nota. Así que simplemente ir confiado, confiar en uno mismo, confiar en los profesores que te han dado clase y que te han entrenado para la universidad. Y diría incluso disfrutar el momento. Porque es la primera vez que uno sale de su burbujita hacia unas aulas, un mundo universitario que uno no conoce. Así que disfrutar también esa experiencia. Que no pasa nada. O sea, que desde antes de hacer el examen, si nos tiene como la selectividad, la EBAU, como la llamen ahora, como el objetivo a cumplir. Bueno, o no. O no. Hay personas que no la necesitan y no pasa nada. Es decir, es ir a disfrutar la experiencia. Porque luego te vas a encontrar con otra gente de otros institutos. ¿Quién sabe si puedes también hablar con esa otra gente, hacer buenas migas con esa gente? Simplemente ir tranquilo, confiado, que no es para tanto, y a dar a disfrutar la experiencia. Impecable, Rodrigo. A mí personalmente me ha encantado tenerte aquí en el podcast. Por último, ¿puedes dar tus redes sociales para la gente que te quiera seguir? Que estoy convencido de que después de esta intervención cortita, pero que, te lo digo, impecable, seguro que te van a seguir. Soy tanto en Twitter X, como lo queráis llamar, como en Instagram, arroba Rodrigo G Peinado. Ahí me podéis seguir. Más en X, estoy más activo en X, con hilos de astrofísica y demás. Pero en Instagram también posteo a veces, así que arroba Rodrigo G Peinado. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, por pasarte por aquí. Pues nada, a vosotros, chicos. Encantado de saludaros.